Hola mis Leos, vamos a enfocarnos más en tu lectura en el amor, así que bueno pues es el mes del amor y la amistad, así que quería hacerlo un poquito más extendido en cuanto al amor, ya que muchos siempre estamos pensando en el amor y bueno, yo barajé las cartas, ya las barajé en inglés, así que si quieres ver como las barajo y todo pues ahí es en inglés, pero uso la misma tirada, pero ahora la voy a a explicar en español, así que veamos como las cosas van con ustedes mis Leos, les recuerdo yo soy ascendente en Leo, así que esa tirada también es como que la pongo, le pongo mucha atención también, ¿verdad? porque también me ayuda a ver cosas en cuanto a la manera en que yo me voy a conducir, ¿verdad? hacia las cosas, una de las causas diría yo, o el fundamento de todo lo que está pasando o va a pasar en el mes de febrero es la carta de la muerte y la carta de la muerte nos habla de transformaciones, cambios dentro de ti, cambios de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, en cuanto a tus relaciones y en general también cuando se trata del trabajo, del amor, de las relaciones con familiares, con lo que sea, es una carta muy importante porque te ayuda a terminar un ciclo donde posiblemente, no sé si ves esta persona aquí, tirado aquí, como decir, bueno, eso del dolor, eso de pasar que gente me acribille, que gente me use, que eso se queda atrás y tú estás pasando un ciclo de gente recibiéndote, gente que de verdad viene, no sé si puedes verlo, ¿sí? tú dejas eso atrás, mira, tú sigues, pasas por encima del muerto y vas donde alguien te viene a solicitar, tal vez que tú le prestes atención, que... y si ven, es una persona como religiosa, ¿no? son las personas que vienen y... y tú estás entrando, como decir, yo ya soy otra persona, estoy transformándome en alguien más en el pasado reciente yo veo que tú tiraste la toalla, dijiste, ¿sabes qué? yo no voy a probar mi punto, ya me cansé de arrastrar situaciones donde yo tengo que estar probando mi punto y dándole con el one, tú ya estás aquí, estás listo, estás movilizándote veo que esta carta del D8 de Spas nos dice que tú, dice, yo no tengo nada que probar yo no tengo que estar atrapado mentalmente, ni siquiera para sentirme atrapado de las cosas que digo, como las digo, nada yo sigo adelante y por eso, yo te veo a ti como el emperador un emperador un emperador en tu presente en cualquier ámbito de relaciones, de amor, sobre todo en el amor que es del amor pero tú te sientes bien en tu trono estás tranquilo estás balanceado tomas tu poder de regreso no, es como que te sientas ahí de una manera práctica sujetando tu one y dices, bueno la gente podrá caerse en pedazos delante mío, pero yo aquí estoy bien yo ordeno las cosas a mi manera como yo quiero no voy a dejar que las personas vengan de regreso y me pongan así otra vez no, eso no quiero estoy así yo ya vi mira, tú la carta mirando acá y diciendo eso es lo que yo no quiero ya si ves el emperador está mirando las cartas y dice, yo ya no quiero eso ya no entra en mi vida y el reto que vas a tener el reto que va a venir es personas perdón, la carta estaba así personas que van a tratar de arrastrarte nuevamente a esas decepciones a esas manipulaciones gente que te ha querido manipular gente que te ha manipulado ha querido manipularte gente que juega con sus trueques y cosas y engaños para hacerte ver cosas que no estaban ahí y tú ya desde ya desde enero tú ya has estado dándote cuenta de los cambios ahora que Saturno salió de Sagitario y Saturno en Sagitario nos demuestra a todos la autenticidad de las personas y si tú ya las dices por eso estás como un emperador ¿verdad? entonces este mes no te creas la gente va a venir aquellos amores pasados o alguien que va a querer venir y tratar de engañarte tratar de manipularte otra vez porque créeme en el futuro sale el rey el rey de espadas y el rey de espadas que dice esta gente no soporta verte feliz esta gente no le no le gusta ver que tú te estás movilizando y transformando en algo que ellos no pueden tocar en algo que no importa lo que haya ellos hagan o digan tú los miras así bueno yo en mi trono estoy cómodo ese es tu problema no lo que tú pienses o lo que tú digas así estás tú lo que tú pienses o lo que tú digas a mí ya ni me afecta yo estoy concentrado en otra cosa en estos cambios y en lo que yo quiero y en la verdad porque tu carta de lo que tú como te ves en las relaciones o lo que tú quieres dicen tú estás aburrido de lo mismo y aburrida de lo mismo de tener que poner que esfuerzo en las relaciones o con quien sea que estés o con quien sea que hayas estado estás cansado o cansada entonces tú no estás mirando a nadie que te vea con esa oferta tú estás bien como estás estás como un emperador tranquilo sentadito mirando a la gente que se cae que si no se cae y tú ese no es mi problema yo ya hice lo que pude y ya bueno yo ya no tengo que lidiar con eso ese no es mi problema tú estás ahí sentado mira la gente viene tratando de ofrecerte y tú no está bien la gente pierde las oportunidades contigo la gente perdió oportunidades contigo este rey de espadas puede ser que estás lidiando con una persona de Géminis Libra o Acuario porque hay muchos muchas espadas y te las voy a enseñar a ver si te las enseño mucha espada 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 bueno también hay cáncer ¿verdad? si ya sé ya sé que estás mirando esto en eso vamos a ver esta gente que viene viene a querer hacerte lo mismo a quererte manipular y por qué qué es lo que influencia en esta energía es porque tú ya estás saliendo de esto tú ya saliste tú ya no te sientes ansioso tú ya no te sientes mentalmente acribillado o acribillada por lo que esta gente en general te ha hecho o te ha tú ya nada mírate tú me ofreces algo sí pero no no quiero no gracias yo ya estoy volando por otro ámbito yo estoy bien sentadito aquí ordenado balanceado estás en una en un balance que te sientes bien que te sientes fuerte que te sientes que no necesitas comer la porquería de la gente porque la gente es sentir envidia envidia intocable lo que vas a estar porque ya no a eso no vuelves y que lo que lo más probable que suceda es que claro te llegan los cambios con esta rueda de la fortuna cambios en tu suerte en tu entre el amor en lo que sea porque tú has decidido que las cosas cambian pero también el universo te mandó de una manera inesperada de ahora te vuelve a mandar de una manera inesperada más suerte más más visión más ambición y tranquilidad sobre todo porque lo que yo veo es que tú estás en una posición de tranquilidad en una posición de control así te veo yo mi Leo como que dices bueno no dejes que estas personas vengan con su envidia ni con su que te traten de arrastrar nuevamente porque es un reto la gente va a venir la gente va a tratar la gente o o esa persona con la que has estado lidiando o quien sea que estés lidiando va a venir y va a tratar de arrastrarte otra vez pero esa es la probabilidad de nuevo amor nuevo éxito nuevas cosas la rueda de la fortuna nuevas cosas que llegan a tu vida y mira que es lo que son tus deseos y esperanzas que veo en general si conoces a alguien puede ser pero yo veo que tú estás bien como estás la reina de espada la reina de espada nos habla de lo que tú esperas o lo que vas a esperar es de personas que lleguen a tu vida y sean frontales nada de que traten de ir a los costados con esta energía tú quieres esto y si alguien viene aquí y se te acerca tú con ese la cortas así de sencilla tú estás bien cortante sobre todo en las comunicaciones bien vienen de una manera bien dura pero honesta la verdad sobre todo se impone ese es y yo creo que así lo voy a llamar con mis leos la verdad se impone no hay nada que te llegue si no es con la verdad y tú no emites nada si no es con verdad y aquí viene el page of swords el mensajero de espadas al final que hay claro vas a tener muchas oportunidades muchos cambios sobre todo si estamos hablando del amor verdad gente que hay notificaciones gente que trata de acercarse a ti obviamente algunos tratando de arrastrarte y otros que van a tratar de estar ahí por ti tratar vas a tener muchas comunicaciones notificaciones personas que quieren estar contigo personas que también van a tratar de arrastrarte como ya dije entonces vamos a aclarar yo quise aclarar y sobre todo mira la energía es que las cosas están pasando para ti sin esfuerzo lo que te costó antes ahora mira la energía de todo en total donde se acaba por tu mes de febrero es las cosas se están pasando sin esfuerzo mira el universo te tira la rueda de la fortuna el universo te tira la muerte bueno este es lo que prácticamente lo que tú quisiste porque tú querías que las cosas cambiaran y la rueda de la fortuna viene entonces que va a pasar que vas a estar en un periodo al final entrando a marzo donde tú no tienes que ponerle esfuerzo tú estás bien donde estás sentado en tu trono bien calmado con ese balance lo voy a dejar aquí pero mira lo que viene detrás de eso que tiene que ver con estos mensajes con estas cosas que vienen mira tú 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 y boom aquí está el cambio que hubo cómo llegamos aquí a toda esa suerte a todos esos cambios buenos donde la gente va a querer hablarte la gente va a venir hacia ti la gente quiere pedirte favores quiere acercarse a ti ven el cambio en ti dicen oh ahí ya le está viendo le está yendo bien a él le está yendo bien entonces van a venir a ti otros claro no con buenas intenciones pero lo que pasa es que el universo como ya dije otra vez la torre hijo dijo te voy a cambiar tú entras en un periodo de meditación reflexiones y te diste cuenta que esto no vale la pena ¿verdad? esto no vale la pena tienes que darte cuenta que eso tiene que quedarse en el pasado aflicciones peleas conflictos tratando de probar tus puntos con en el amor con las personas en general entonces estás reflexionaste estás en un periodo de reflexión y que viene viene el loco y lo convencional y lo serio así que tú estás arriesgándote obviamente con la verdad y la pura verdad y todo que venga en honestidad hacia ti te estás arriesgando a ver de verdad a poner tu pie como un emperador bien organizado y balanceado a algo que vale la pena algo sustancioso algo que tú puedes tocar y ver no algo o alguien que venga y te haga ver cosas que no están solamente por sus propios beneficios sino que ahora es para ti los beneficios tienen que ser para ti o en mutuo acuerdo nada de que esas personas vengan y y traten de tomar ventaja de ti sino no aquí las cosas son como yo digo como yo las veo tienen que ser claras como el agua nada de que me vengas con que hay que si hoy y mañana no es sí o es no entonces tú estás en lo convencional en ese momento de sabiduría en ese momento de crecer en ese momento como un hierofán tú estás esa sabiduría está ahí lo que aprendiste lo que te dio la torre la torre te trajo esas reflexiones la torre ese cambio donde las cosas llegaron a un punto donde todo salió como una explosión todo el mundo como que ya me harté ya no podía llegar a más a más bajo porque yo veo que claro eso de tener de tener estar reteniendo resentimientos retener las situaciones retener una persona no te estaba ayudando entonces el universo vino y dijo ah sí toma tú quieres esto o quieres esto mira una verdad algo pudo haber ocurrido que también te trajo la torre con muchas verdades aperturas de ojos tal vez gente que seguro de ti personas que o tú podías haber estado también en un estadio donde te sentías mal te sentías deprimido obviamente pero ya ha salido de eso entonces mira celebraciones vienen vienen porque vendrán con esta rueda de la fortuna y esta carta nada de resentimiento nada de agarrar a nadie simplemente a la torre nos trajo esa visión esa introspección de nosotros mismos de tú mismo de lo que querías de lo que no querías y ahora estás listo para salir adelante y buscar esto ya no quieres más esto lo que te ofrece esto este rey de espadas tú estás no ya no muchas gracias vete y las cosas vendrán a ti sin esfuerzo porque la rueda de la fortuna te dice mira te voy a atraer muchas personas muchos mensajes que pueden ser muy muy positivos y las cosas van a venir a ti sin esfuerzo ya nos habíamos cansado de hacer tanto esfuerzo de darle y darle y darle para que las cosas comiencen a funcionar Saturno Sagitario nos puso por el piso gente que solamente quería vernos las caras gente que no nos ayudaban gente que nos ponían por el piso gente que trataban tal vez de tomarse el crédito de lo que nosotros hacíamos o decíamos y en el amor obviamente eso es para el amor así que sujetalo a tu cómo resuena tu situación pero nosotros si vamos a aceptar algo ustedes mis lejos van a aceptar algo tal vez no es en este mes de febrero ustedes como que están mirando algo más están mirando a nuevas aventuras riesgos que pueden tomar donde hay de verdad algo convencional serio matrimonio algo de verdad que vale la pena nada pero por el momento ustedes están balance y tranquilidad así que bueno mis lejos los veo en la mitad del mes y les deseo un hermoso febrero mucho 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 chau chau